¿Alguna vez te han dicho las cosas de plano no pueden estar peor? A veces tal vez podemos llegar a pensar que este ha sido nuestro peor día. Y si tú, al igual que yo, lo has llegado a pensar, déjame decirte que lo que le pasó a Sara Maldonado sobrepasó los límites. Este fin de semana la actriz Sara Maldonado nos dejó con la boca abierta, ya que nos informó a través de su cuenta oficial de Instagram que no solamente había perdido a su bebé, sino que su pareja le fue infiel. Esta actriz de 40 años sacó todo el enojo que tenía adentro. Y a través de sus historias de Instagram contó todos y cada uno de los detalles. Sara Maldonado, esta bellísima actriz de 40 años, de un momento a otro estaba pidiendo ayuda para poder localizar a esta presunta mujer que supuestamente se había metido con Juan Sebastián Ávila, su pareja. En una serie de mensajes Sara nos explicó la situación. Y todavía para acabarla de amolar, ella nos explicó que está en aislamiento obligatorio. Porque salió positiva en la prueba del malestar que ha estado afectando a México y al mundo entero. La guapísima intérprete de Tormenta en el Paraíso, Camellia la Tejana y los Elegidos, sacó todo lo que traía adentro sin filtro alguno. Y obviamente no te vamos a dar todos los comentarios tan explícitamente. Pero en la pantalla estarán apareciendo las historias. En un primer momento Sara Maldonado escribió, Ayuda, anoche mi ex, Juan Sebastián Ávila, se metió con una en Tulum. Obvio quiere proteger su identidad, cualquier dato se les agradecerá. Obvio esta mujer sabía que tenía novia y le valió. Postdata, yo en casa, encerrada por este malestar. Parece ser que después de publicar esta historia, las investigaciones por parte de Sara Maldonado surtieron efecto. Ya que en una siguiente, ella escribió que la joven supuestamente se llama Andy. Además de que agregó, a ver, sal y da la cara. Por supuesto, etiquetando a su pareja. ¿O expareja ya? En este momento la historia se torna completamente diferente. Ya que Sara nos informa. Una noticia que nos movió el corazón a todos nosotros. En estas historias de Instagram, continuando con sus publicaciones, Sara escribió, Y hay más. Hace tres semanas, perdí al bebé que estábamos esperando. Anda. Da la cara. O Juan Sebastián Ávila, di quién es. Aquí tenemos que mencionar una cosa. Sara Maldonado es una mujer preciosísima, demasiado bella y súper talentosa. Si a ella le pusieron los cuernos, ¿qué nos espera a nosotros los mortales? Pero para este momento, por supuesto que nos estamos preguntando ¿Qué rayos le pasó por la cabeza a su pareja? ¿Qué motivo había realmente para que le pusiera el cuerno a Sara? En la siguiente historia, la actriz nos explica lo que tal vez Juan Sebastián Ávila le explicó, ya que comentó Porque la justificación es que le ofrecieron un poco de sustancia ilegal Y resulta que era otra. Y pues a echarle, ¿no? Mientras yo, encerrada por este padecimiento. Como Sara publicó todo esto a través de historias, No podemos ver realmente cuántas personas le respondieron. Pero te aseguro que fueron tantas, tantas, tantas Que en la siguiente Sara nos explicó Para que se entendiera un poco más la situación. Porque tal vez muchos le escribieron Que se estaban confundiendo las cosas Por lo que ahora Sara explica Y para que se entienda bien Perdí a mi bebé y me tuvieron que meter al hospital Para sacarme todo Y al otro día me fui a trabajar Y me quedé sola en una profunda tristeza A través de su penúltima historia Sara nos cuenta precisamente Por qué está haciendo estas publicaciones Y menciona lo siguiente Y dirán que estoy mal haciendo esto Pero estoy mal por lo que Juan Sebastián Ávila Hizo anoche echándose a una chica Según él, llamada Andy Ya para finalizar con esta serie de historias En su cuenta de Instagram Sara le pidió perdón a todos y cada uno de sus seguidores Diciendo que de todas maneras No se vale esto Por último Sara escribió Perdón por descargar mi enojo aquí Pero no se vale que alguien Que le diste todo tu amor Que llegue a hacerte algo así En un momento tan vulnerable Gracias por tu odio Juan Sebastián Ávila Para este momento te tengo que decir Que ya la actriz borró Todas y cada una de las fotografías Con su pareja Y antes de que te vayas directito a Instagram A buscar a Juan Sebastián Ávila No pierdas tu tiempo Como yo ya lo hice Este empresario ya cerró por completo su cuenta Esto fue Famosos de Cerca Dale like a este video Y dime todo lo que quieras aquí abajo en los comentarios No te vayas de este video Sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube Dando click aquí abajo Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook Espero que tengas un excelente Y bien bonito inicio de semana Nos vemos muy pronto Bye